Un día siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Les contamos ahora pues que la ministra de la producción, Gladys Triveño, informó que hasta el año dos mil dieciséis el gobierno construirá por lo menos veinte embarcaderos adecuados a las normas internacionales. Este anuncio se hizo tras el lanzamiento del festival por el Día Nacional del Ceviche. El gobierno está empeñado en promover el consumo directo del pescado. En ese sentido, la ministra de la producción, Gladys Triveño, saludó que la importación chilena de Jurel siga descendiendo de manera considerable como fue el dos mil doce. El año dos mil once tuvimos más o menos entre doce y quince mil toneladas importadas y para el año dos mil doce fueron siete mil, o sea casi al cincuenta por ciento. Y la idea es seguir reduciéndola. Este año hemos tenido un buen porcentaje de captura de Jurel. Entonces hay que seguir trabajando en eso. Este año ha habido una muy buena temporada de Jurel, tanto para la industria como para los pescadores artesanales que se dedican al consumo humano directo. Triveño, de otro lado, calificó de meteórico el crecimiento de embarcaderos, que al terminar el dos mil dieciséis, estimó que se deberán contar por lo menos con veinte adecuados a las normas internacionales. Y este año se van a poner en operaciones tres nuevos más porque se van a comenzar las obras. Nosotros esperamos terminar dos mil catorce con ocho nuevos desembarcaderos de costa artesanal en total, en conjunto, adecuados a la norma sanitaria. Y hay la expectativa de que en dos mil dieciséis el Perú debería terminar con veinte de los cuarenta y tres que existen. La ministra formuló estas precisiones durante el lanzamiento del sexto festival del Día Nacional del Ceviche, que se realizará en el Centro Comercial Plaza Norte, del veintiséis al treinta de junio, donde podrán degustar los más diversos ceviches. Bueno, y la pregunta, ¿cuándo es el Día Nacional del Ceviche? El día viernes. El veintiocho de junio vamos a celebrar el Día Nacional del Ceviche. A usted le provocó, a mí me ha encantado esta presentación que han hecho, porque hay diferentes variedades también del ceviche que se come en diferentes partes de la costa del país. Con diferentes insumos, incluso. Hay algunos que incluso le echan al preparado leche. Y otros le ponen apio, que es uno de los que a mí particularmente me gusta, ¿no? Con el apio muy picadito, muy chiquito, le da cierta sensación crocante al ceviche, que siempre cae muy bien una mañana. El camote y la canchita, tiene que ser de ley.